Seguramente alguna vez habrás estado en directo y te habrá ocurrido esto. Bueno, sí chicos, esto es así, ¿por qué? Otra vez, se me ha vuelto a caer esto. Hola amigos, ¿qué tal estáis? En el día de hoy vamos a ver cómo poder arreglar ese problema que tenemos cuando estamos haciendo directo y se nos cae OBS. Ese problema que nos quiebra la cabeza. Vamos a solucionarlo. Dentro vídeo. Antes de todo, quiero deciros que hay dos maneras de arreglarlo. Una es desde dentro de OBS Studio y la otra es desde fuera, ¿vale? O sea, ahora voy a enseñar las dos maneras. La primera que vamos a ver es desde el icono de nuestro PC. Vamos a ello. Una vez estemos en nuestra pantalla de PC, deberíamos de buscar el icono de OBS Studio. Y una vez encontrado, daríamos con nuestro ratón, clic derecho y se nos abrirían varias opciones. Buscaríamos propiedades. Una vez dentro de propiedades, iríamos a compatibilidad y nos aseguraríamos que estuviera el programa en ejecutar este programa como administrador. Yo en este caso lo tengo puesto, pero si vosotros no lo tenéis, tenéis que aseguraros de daros aquí, ¿veis? Le doy un clic, aplicar, aceptar, aplicar, aceptar. Ya está. Bien, ahora vamos a ver la segunda opción, que es dentro de OBS Studio. Bien, una vez que estemos dentro de OBS Studio, daríamos en ajustes y se nos abriría una pantalla nueva en la cual veríamos varias opciones. Nosotros nos iríamos avanzado y en avanzado buscaríamos la opción donde dice propiedades del proceso. Y dentro de propiedades del proceso se nos abrirían varias opciones. Las dos opciones que nos interesan son mayor a normal y alta, pudiendo alternar cualquiera de las dos. Vosotros probad primero mayor a normal y si no funciona en alta, ¿de acuerdo? Y una vez la tengamos escogida, bajamos abajo, aplicar, aceptar, aplicar, aceptar, ya estaría. Eso sí, aseguraros de guardar los cambios, que si no, luego no funcionará nada. Bueno amigos, pues espero haberos ayudado y no olvidéis que también podéis ayudarme a mí. Si queréis, nadie os obliga. Si os apetece, pues bueno, darme un fuerte like y un seguimiento ahí, ¿eh? Seguirme si os apetece para muchas más novedades y poderos ayudar en todo lo que pueda y siempre que os avise YouTube. A todo esto, es importante que me dejéis también un comentario de si os ha servido o no, porque así yo voy ayudando también en la medida de lo posible. También, cualquier duda que tengáis, ¿vale? Cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier inconveniente, yo siempre os voy a intentar leer y siempre voy a intentar ayudaros en la medida de lo posible, ¿vale? Dentro de mis conocimientos, a medida que voy avanzando, como bien sabréis, yo voy aprendiendo cada día más y lógicamente todos mis conocimientos intentaré dároslo a vosotros, ¿vale? Para que no tengáis esos problemas que he tenido yo siempre, ¿vale? Por eso he hecho este canal, básicamente. Es en mi camino del linja. Como siempre, ya sabéis, siempre le pongo un poco de humor. Pues nada, un abrazo. Os dejo una lista de reproducción que seguro que te va a encantar y también un vídeo que te sugiero que lo veas. No te lo pierdas, dale a click. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!